Mexicanitos, ¿por qué me tienen tanto miedo? Tanto que he invertido en mejorar y ustedes me siguen teniendo más miedo que a la influenza HN, H1... Bueno, esa madre. La verdad que yo no los entiendo. ¿Qué daño les puedo hacer? Yo estoy aquí, en mi casita de Polanco, descansando sin meterme en la política. Digo, que mi yerno, mi nieto y mis principales operadores están trabajando para el PG, no significa que yo lo apoyo. Él me cae re bien el condenado desde que ofreció amnistía para todos los que se portaron mal. Digo, no es que yo me haya portado tan mal. Pero bueno, una palabra de mi PG bastaría para salvarme. Pero la verdad, véanme. ¿Yo soy la villana? Obviamente no. Y menos ahora que estoy en prisión podría ayudar a que ningún candidato triunfe. Así que esta vez les tocará a ustedes, mexicanitos, decidir quién es para en la silla.